Amigo, este Rebordito es parte del comité, dice fiesta en honor a Santa Rosa de Lima, claro que sí, 30 de agosto. Sí, vamos a cumpleaños. Bueno, claro que sí, por ahí. Ahorita vamos a bajar el reporte, claro que sí, esta noche, vamos a cumpleaños con el tema que estamos gritando en esta noche, para que sigan bailando la música del auténtico y original Hugo Ruiz en esta noche. Claro, ahorita vamos a pasar todo el reporte a este lado, saludos a los tacos, allá están. Correcto, los tacos. Tanquería Juanito. Eso es todo, allá están, los niños se también van jugando. Gracias a la raza que viene llegando de este lado, repúntese para acá, véngase de cerquita, se ve mejor, para que no estén tan distanciados, hay mucha cancha todavía. Aquí está la troquita vieja de lo más nuevo de Hugo Ruiz, dice así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!